Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la etenta ¿Y aquí ustedes qué venden? ¿Qué es para la feria? Pues nosotros para la feria sacamos lo más típico, lo que más se vende, por ejemplo los sombreros Que usted sabe que de todas maneras fiestas y sombreros no fiestas, tenemos muleras, harapes También muchas cosas artesanas que se hacen aquí en Medellín también Y se venden lo que son los aguadeños, sombreros cintanegra, costeños ¿Cómo están? Está el típico sombrero aguadeño ¿Es el típico? Sí, lo hay en cinta blanca Y en cinta negra Están los ponchos, las muleras que son los que están al fondo de colores que son artesanales, tejidas Hay sombrería en cuero Pavas Sombreros gomelitos, los que se están usando para esta feria Esto fue lo nuevo que salió Lo que son las mochilas también como estas, ¿verdad? Mochilas artesanales Toda clase de todas ciudades traemos variedades para la feria de las flores Esta feria es muy buena Vienen aquí cada año a... Cada año venimos, sí señor Cada año venimos a llevarnos un pedacito de tierra paisa Entonces, ¿qué recomendabas para quedar como un arriero? Para quedar como un arriero yo recomiendo de pronto este cintanegra Que se usa mucho más que todo también en fondas y arrierías Este cintanegra Con el típico poncho de Antioquia que de acá de Medellín Que es este, vea Pero es que este muchacho está muy pobre El poncho de cuadros Que este es el tradicional antioqueño La bota licorera que no debe faltar en los conciertos Porque usted sabe que en conciertos no dejan entrar nada en botellas ni desechables Sí Bueno Perfecto, muchas gracias ¿Y qué recomendabas como para esta feria? Para esta feria, no manejar embriagado Para que no nos las tiremos Y mucha prudencia ante todo, Ciudad Limpia, Medellín Listo, muchísimas gracias A usted mismo